La realidad es que nosotros nos encontramos en el hospital realizando actividades en salud mental desde el año 2010. Por lo tanto, experiencia desde que era una unidad perinatal para adelante y nosotros trabajamos en interconsulta y trabajo en equipo con los médicos. La depresión postparto y la psicosis puerperal son dos patologías que se evalúan, se diagnostican a través del sistema de psicodiagnóstico y evaluación integral de la mujer. Si bien están muy estigmatizadas, porque son dos patologías que por ahí son muy juzgadas incluso, pero suceden. La prevalencia no es tan elevada, los números no indican eso, las estadísticas no indican eso, porque nosotros también trabajamos desde múltiples principios en el equipo de salud mental de la maternidad. Primero que nada, por el trabajo en equipo, donde trabajamos con otras disciplinas, enfermería, medicina, obstetricia, trabajamos con nutrición, trabajamos con trabajo social, abogacía. El equipo de la maternidad de posadas está integrado por todas esas disciplinas que trabajamos en equipo cuando determinamos y vemos en las consultas prenatales determinados signos o síntomas que pueda presentar la mujer embarazada. ¿A qué me refiero con esto? En la psicosis, cuando hablamos de los fenómenos del puerperio, nosotros siempre tenemos controles postnatales y también durante la internación, en el embarazo, cuando van a la mujer, cuando entra a la maternidad, en pleno trabajo de parto, ella ingresa a internación y nosotros, los psicólogos que trabajamos adentro, que somos un equipo de profesionales, tenemos el sistema de interconsultas. Los médicos, si observan alguna indicación, porque para eso estamos preparados, algún síntoma, algo distinto, algo extraño, ya nos solicitan interconsulta con salud mental. En la interconsulta con salud mental. Digamos, ginecólogos, los obstetras. Los obstetras, los obstetras y las obstétricas. O sea, los médicos obstetras y las licenciadas en obstetricia, que son las parteras, ellas que son la cara visible, la cara de la entrada al hospital, son los que ya están entrenados para evaluar, porque ellos hacen una anamnesis en el momento de la entrada y ya van viendo pacientes por pacientes. Hay casos que directamente nos solicitan interconsulta de rutina en salud mental, ya sea embarazo en la adolescencia, diabetes y embarazo, la unidad de diabetes nos pide interconsulta, la unidad de hipertensión nos pide interconsulta para hacer el acompañamiento de internaciones que a veces son prolongadas durante un embarazo, producto de la hipertensión. Nos solicitan interconsulta en duelos perinatales, cuando, lastimosamente, tenemos que hablar de la muerte de un bebé, nos solicitan interconsultas en casos de crisis psicóticas, que durante el embarazo, cuando hablamos de una estructura de personalidad psicótica que se embarazó, que ya tenía el diagnóstico de psicosis, una mujer, que se embaraza y que durante todo el seguimiento del embarazo se hizo el tratamiento, pero apenas entra en trabajo de parto, nuevamente se realiza la interconsulta y se hace el acompañamiento especializado, porque posterior al evento obstétrico, se deben hacer las interconsultas con psiquiatría para reajustar la medicación, porque durante el embarazo la medicación no es la misma, entonces se reactiva de vuelta. Entonces, ellos están entrenados para eso, y lo mismo todo el plantel, enfermeras, administrativas, ya están teniendo la escucha de, acá hay algo que nos está cerrando, vamos a llamar a los psicólogos, y para eso nosotros también tenemos mucha comunicación y viabilidad para eso. Sí, hay síntomas, hay síntomas que por ahí uno puede prestar atención y lo escucha como manifiestamente, ya sea en la psicosis corporal, el principal síntoma que sucede es el corte con la realidad. El corte con la realidad compartida. ¿Qué pasa? A esto se le suman alucinaciones y delirios. ¿Qué quiere decir? Durante el embarazo, perdón. Durante el embarazo. ¿Cómo? Estos síntomas se dan durante el embarazo, antes, digamos, antes del embarazo. Mirá, tenemos dos terrenos distintos. Uno es el terreno de la psicosis, que ya está diagnosticada previa a un embarazo, y que se embaraza, y que producto del embarazo van a aparecer fenómenos como alucinaciones y delirios que se van a ir agudizando incluso por el embarazo, que se hace un tratamiento. Esa persona, desde que entró a la maternidad en el control, en el primer control, ya pasó a salud mental, y ya tiene un psiquiatra, y ya tiene un... que nosotros hacemos interconsultas con otras instituciones, y ya tiene su trabajador social, y el equipo de abogados ya está al tanto del caso. O sea, tenemos integral. Y ahí ya buscamos a la familia, porque la maternidad, nuestro principal principio, es que la maternidad no se ejerce de a una sola persona. No es la mujer embarazada. Acá están incluidos todas las personas que estuvieron alrededor de la mujer, acompañando este proceso de maternar, como responsables de lo que suceda en este embarazo. ¿Sí? Y ya sea la pareja donde comparte el 50 y 50 de responsabilidad, pero después tenemos a toda una familia que acompaña al proceso de maternar. Entonces, esas familias también son corresponsables de lo que suceda. Entonces, por eso que nosotros con Trabajo Social evaluamos las redes, vemos con las licenciadas de Trabajo Social, se evalúan las redes de contención, de acompañamiento. ¿Qué pasa? A veces nos toca ver casos que llegan muy a último momento directamente a parir. Y ahí es donde tenemos que levantar las antenas y agilizar los sistemas. ¿Se entiende? Porque ahí es donde tenés que hacer una evaluación de emergencia, contener de otra manera, acompañar de otra manera. ¿Sí? Claro, cuando no ha habido una atención previa, donde ustedes han podido hacer ese acompañamiento completo, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros dentro del hospital somos un hospital de nivel 3, que tenemos los controles prenatales, todo está preparado para eso. Pero hay otras pacientes que vienen, algunas vienen del interior, en un trabajo de parto complicado, algunas vienen de atenderse por ahí en los CAPS, que son las alitas, ¿no es cierto? Y llegan al momento del parto, que es la atención especializada a nuestro hospital. O sea, sí o sí derivan en el parto en nuestro hospital. Entonces, frente a eso, por ahí a veces, si no hay antecedentes de evaluación psicológica, nosotros actuamos de manera inmediata, porque tenemos un sistema de guardia, y hacemos la intervención del psicodiagnóstico para ver en dónde estamos parados, y una vez que sabemos dónde estamos parados, iniciamos los tratamientos y las interconsultas, ¿no es cierto?, que se realizan para poder hacer el trabajo en equipo. Claro, te consulto. ¿Te entiendes? Sí, te entiendo. Si bien hay todo un acompañamiento, si es que la persona también va y se atiende, ¿no? Si es que una persona no se atiende, obviamente no va a haber acompañamiento, pero si la persona va, se atiende. Sin embargo, por ejemplo, si es una paciente, entendemos los casos del interior que son de emergencia y que suelen pasar directamente, vienen a posadas, a veces por temas así muy complejos, pero también hay mujeres que, me imagino, que postergan el tema de sus consultas y que a última hora, bueno, vienen como vos decís, para el tema de dar a luz, para parir. Y en esos casos, ¿ustedes siempre hacen una evaluación previa cuando una mujer viene de esas funciones? O quizá posterior a esto, ¿cómo se trabaja en eso? A ver, en el caso de que la mujer, comentamos de que el momento del trabajo de parto es un momento de desborde emocional, ¿sí? Donde las emociones siempre están a flor de piel, donde ya los médicos que son obstetras y las obstétricas tienen herramientas y saben contener dentro del aspecto normal. ¿Cuándo se solicita interconsulta? En los casos donde se ve que ya hay indicaciones de que la salud mental no está funcionando bien, directamente se solicita interconsulta con salud mental, para especialidad, digamos, ¿entiendes? Pero si no, este tipo de personalidad se trabaja, se contiene, y si después del parto, la mujer sigue manifestando síntomas de una personalidad que no corresponde, ya te están llamando para el interconsulta. ¿Se entiende? Porque mientras tanto, si es una mujer adulta, que viene con su familia, acompañada, estable hasta el momento del parto, y en el momento del parto entró en una crisis, se hace la evaluación posterior de salud mental, se observa que volvió a su estado de conciencia, de lucidez, de poder cumplir la función de maternar, y se sigue a hacer seguimiento, se deja sentado en la historia clínica, y después se realiza seguimiento, ya sea en internación, como por consultorio, porque las personas, por ahí a veces no saben del servicio de salud mental de la maternidad, y nosotros tenemos un habilitado el espacio de consultorios externos, entonces nosotros, tanto yo como la licenciada Maldonado, realizamos el seguimiento de adolescentes, embarazadas, en mi caso particular, hago medicina fetal, otra de mis colegas, la licenciada Mühler, hace las embarazadas adultas, hace el seguimiento, por si hay algún caso así, poder seguirlas, y la licenciada Insaurralde realiza los seguimientos de los casos de bebés prematuros, ella está trabajando en Neo, específicamente, y hace el seguimiento de estas familias con bebés prematuros, entonces tenemos armado un sistema como para que no queden fuera del sistema de contención necesaria posterior al nacimiento, en este puerperio, no es que el puerperio debe ser vivido aisladamente, por el contrario, el puerperio necesita de mucha contención y de mucho acompañamiento de la pareja, como de la familia, de la mujer, que acaba de dar a luz, digamos, y donde este bebé debe ser contenido y acompañado, creo que también, nosotros no lo hablamos porque no es un tema muy socializado, ¿viste? Que psicosis puerperal, depresión postparto, son dos entidades nosológicas que hasta el momento se habla mucho de eso, dos patologías que hasta el momento es como uno escucha mucho, pero también no tenemos que olvidarnos que hay personalidades que no son psicóticas ni depresivas, que también cometen cuestiones posterior al parto, que también entran en crisis y donde se agudiza otros aspectos de la personalidad, estos son, por ejemplo, personas que a ver, que no tienen este diagnóstico, sino que hay un diagnóstico más de psicopatía, psicopatía no es lo mismo que psicosis, la psicosis pierde el contacto con la realidad, ¿sí? Y en la psicopatía no se pierde el contacto con la realidad y hay muchas veces que, por ejemplo, los infanticidios posterior al nacimiento son producto de esas estructuras de personalidad que usualmente no consultan con salud mental porque no sienten que nada le está pasando mal, ¿sí? Que no piden ayuda y que después terminan en situaciones de mucha agresividad o violencia con los menores en este caso con los recién nacidos. Son diferentes formas. Se habla mucho de la tristeza posparto, de la depresión posparto y de la psicosis puerperal. Pero no se está hablando de muchos casos que hemos tenido ya en nuestro hospital en donde la psicopatía también se pone en juego en el puerperio y también se cometen actos que justamente son delictivos contra las infancias porque son violencias contra las infancias en este caso, digamos. O sea, son cuatro ítems importantes a tener en cuenta. Tristeza posparto, depresión posparto, psicosis puerperal y la psicopatía en el embarazo. Y hay una manera de poder que como familia, por ejemplo, lo ideal es que siempre la familia acompañe, porque eso es lo ideal, que acompañe el tema del parto, en general, todo el proceso. ¿Hay alguna manera en que la familia pueda ir dándose cuenta como algunas señales de alarma como para decir, hey, vamos a a un control psicológico o vamos a preguntarle a la doctora si necesitas algún tipo de control o animar por lo menos a la paciente? ¿Hay algún tipo de indicio que puedan? Nos hablabas de la psicosis, que la psicosis es un poco más, digamos, más notorio, me imagino, por el tema de que es como que se abre la realidad. Pero estamos hablando de los otros tres elementos. La depresión también, me imagino que hay algunos indicios previos que podríamos como familia ayudar. Yo creo que en las consultas prenatales hubo todo y ahí está, hay una de las claves en esto, como me decís. En las consultas prenatales hasta el momento siempre el varón era como que estaba con esta cultura que venimos teniendo y con lo tradicional de las maternidades que eran solo femeninas hasta ahora ya estamos cambiando eso, ¿sí? No es que estamos igual. Pero en ese sentido en ese sentido en la consulta prenatal debe estar el hombre presente o el familiar presente. A mí me parece cuando una mujer embarazada me dice no, no, dejá nomás, quedate. No, no, dejá nomás, no te preocupes. No, no, dejá nomás. Hay una señal de alarma en ese sentido porque el embarazo puede ser compartido, debe ser compartido. me parece que la implicación por parte de la familia de decir bueno, no, así está bien, me quedo en el auto. No, tengo que saber y conocer, tengo también mi obligación de acompañar. Digo, esto de porque nos ha pasado también de embarazos que sean en algún punto negado o ocultado por la experiencia que te digo que hemos tenido en la maternidad durante 10 años hemos visto ese tipo de casos y ese tipo de casos se dieron así porque tampoco nadie acompañó en este proceso de maternar. ¿Se entiende? O sea, porque incluso también por la actitud de la paciente. También yo siempre les digo a los papás en el PIM que es la preparación integral para la maternidad donde hacemos call en presencial cuando podíamos hacer en presencial ahora estamos en pandemia hacemos todo virtual pero cuando hacíamos en presencial siempre se le invitaba a los varones y por suerte tuvimos una gran llegada desde que empezamos a hacer este tipo o sea, las licenciadas son las coordinadoras de ese equipo pero los psicólogos nos fuimos metiendo y dando la clase de miedo y me interesa mucho porque los varones empezaron a participar a preguntar y a interiorizarse yo por ejemplo le digo hay cosas que ni las mujeres autoperciben de esta sintomatología ya sea de la depresión postparto porque no es que una mujer dice ay, yo estoy deprimida yo, yo me sino la mujer se siente triste se siente abatida se siente sin ganas de comer siente siente sus síntomas pero no se evalúa a sí misma como una depresión ¿sí? el tema es que ahí está los convivientes ya sea su pareja o su familia que van a ver eso y si lo ven tienen que consultar con un profesional el tema es que en la consulta con el profesional tienen que sacarse el tabú de que la salud mental es solo para los casos de psicosis porque también tenemos eso que vienen al consultorio de salud mental me dicen ay, me mandaron con el psicólogo ¿para qué es? y yo digo y para charlar para ver cómo está tu vida porque a mí me toca adolescentes ¿no es cierto? es como las adolescentes que vienen y te preguntan ¿para qué me mandaron al psicólogo? ¿cuál es la onda? ahí te dicen ellas y vos decís para charlar para ver cómo está tu vida cuáles son todos y ahí vos tenés un panorama general de su estado mental ¿sí? entonces la psicología la salud mental dio un paso muy avanzó mucho con la ley de salud mental donde permitió entender que en todos los hospitales había que tener equipos de salud mental y hoy lo tenemos en nuestros hospitales entonces desde ahí la salud mental ya dejó de ser el lugar excluido en la sociedad para pertenecer a cada uno de los hospitales con equipos entonces en ese sentido también está bueno que me gusta mucho poder charlar con periodistas porque tengo que explicar mucho de lo que es la salud mental y para que las personas vengan a consultarnos de manera inclusive espontánea nosotros tenemos abiertos los consultorios para las consultas espontáneas en la maternidad en la admisión se brindan turnos y no tenemos turnos tan prolongados porque justamente en la maternidad es algo inmediato necesitamos realizar a la semana siguiente la consulta entonces estos turnos son próximos y está abierto el servicio de salud mental entonces me parece que uno de los grandes indicadores que deberíamos tener es si una persona se aísla si no plantea la comunicación respecto de sus controles en el embarazo por ejemplo ay vine el médico mirá lo que me pasó me contó tal cosa se viene y está callada ya me da una señal de alarma porque usualmente la persona gestante quiere contar lo que le dijo el médico quiere compartir con su familia quiere decirle ay si vos sabés que el bebé se move ya ahí también me va indicando que hay mujeres que en el prenatal no tienen un buen vínculo intrauterino con su bebé un tema re importante que también está bueno poder socializar esto de que el bebé no es recién cuando salió de la panza de su mamá es desde que está en la panza de su mamá un ser humano una representación para su mamá es su hijo en el embarazo y durante ese embarazo ella ya tiene un vínculo le debe hablar le debe cantar canciones le debe contar cuentos todas las mujeres saben las embarazadas que me ha tocado ver saben que si se pone nerviosa el bebé se pone duro ¿no? saben que si en algún punto están pasando por una crisis emocional este bebé hace un queda la panza dura y hasta que vos lo relajás no se afloja ustedes saben que si comen algo dulce empieza a patalear para todos lados porque les gusta entonces hay un vínculo entre el uterino que si la mamá después del control no cuenta lo que le pasó a su bebé hay algo una distorsión en el vínculo también ¿entendés? o sea son como elementos que la familia puede prestarle atención una vez viniste el control no contaste nada te vas a la ecografía a decir no dejen no pasa nada no quiero ver algo está pasando raro y la consulta no es Juan Pablo te consulto te digo porque también se generó esta duda a raíz del último caso son los que se habló acerca de cuán probable es hablando de esta familia cuando hablamos de estas familias que acompañan el parto o que me imagino que tienen también una relación cercana entre ellos porque creo que es algo que se va construyendo también cuando una familia tiene una presencia cercana entre sus miembros es fácil ocultar un embarazo te consulto nos llamaba la atención pero nos preguntaban ¿cómo puedo ocultar un embarazo? y hay casos donde si se oculta un embarazo está gran avanzado pero si una familia cercana y la pareja podría también me imagino ahí está ahí está Stefi ahí está donde uno tiene que evaluar la constelación de cada una de las mujeres ¿sí? a ver la negación de un embarazo el ocultamiento de un embarazo en el caso de adolescentes ¿sí? donde no tienen pareja donde para la familia se supone que no inició relaciones sexuales donde hay todavía el tabú de la sexualidad ahí como que la familia puede no estar tan presente en el tema de la idea de un embarazo ¿sí? de que ella pudiera estar embarazada pero hablamos de otra constelación familiar donde hay un marido un marido donde hay una familia contenedora y la realidad es que es muy raro este tipo de situaciones ¿no? porque se supone que si con un marido uno convive uno tiene una relación de confianza uno tiene una relación positiva en su pareja la intimidad también es parte de la pareja es la parte fundamental de la pareja donde uno se sostiene y en la intimidad entre una mujer y un hombre que haya un bebé también se siente o sea estamos hablando de una cosa muy extraña un mecanismo defensivo muy raro donde todos quisieron o todos quieren no darse cuenta del embarazo pero no darse cuenta en este caso en este caso una adolescente embarazada que se supone que no tiene relaciones sexuales y que nunca presentó el novio en la familia quizás podemos entender que los padres digan la verdad es que yo pensé que estaba gorda porque sucede ha sucedido yo lo he escuchado y bueno ahora que tenemos el bebé ¿qué hacemos? no, no no es nuestro nieto hay también la capacidad de amor que puede que excede a esta esta cuestión del ocultamiento vos te das cuenta en la evaluación pero en otros casos donde la persona es adulta la persona adulta es responsable de su salud una persona adulta después de los 18 años que nosotros el servicio de adolescencia cubrimos hasta los 19 ¿sí? por la recomendación de la OMS que la OMS define la adolescencia entre los 10 y los 19 años pero después de los 20 años que entraría ya al servicio de salud mental como adulta son personas que son responsables de su salud que saben pedir ayuda que pueden consultarnos nosotros estamos estamos abiertos somos justamente brindamos esta capacidad que tenemos los psicólogos de no juzgar de escuchar de prestarle atención activa de brindarle contención y acompañarlas y a veces incluso hacemos espacios en donde trabajamos con la pareja porque nosotros trabajamos con las parejas cuando a veces la pareja trabaja pero la semana que viene va a venir me dice y bueno y que venga y entramos y hablamos y fortalecemos el vínculo del papá con el bebé también el trabajo que se hace es muy es muy flexible porque trabajamos en la maternidad y porque necesitamos que nuestros dispositivos psicológicos estén al servicio del paciente entonces en ese sentido las situaciones que vayan por fuera de no consulte al psicólogo porque tenía miedo o no y es no es lo que nosotros brindamos nosotros brindamos un servicio de salud mental flexible que se va adaptando a los dispositivos de la maternidad nosotros vamos al trabajo de parto nosotros realizamos a veces acompañamientos en cesáreas los psicólogos estamos ahí no es que en algún punto estamos la figura tradicional del psicólogo esta que se encierra en el consultorio y esta no entonces por ese lado es que sabemos que hay determinados casos que no no se pidió ayuda y es por la falta del pedido en este caso de una persona que pueda decir me siento triste hay personas que están cursando una patología mental y no saben que la están cursando y creen que lo que hacen está todo bien no tienen conciencia de eso que les está pasando pero claro no piden ayuda no se les puede brindar la ayuda y en ese caso estamos hablando de otro de este caso por ejemplo las psicopatías que son son un tema que tenemos que seguir desarrollando digamos entre psicopatía y embarazo como como se lleva adelante igual que podría una familia cercana o la pareja misma podría dar y rándose cuenta como para para buscar quizá o sospechar en algo imagino mira este tipo de casos se manifiestan muchas veces cuando la impulsividad de la persona porque este tipo de características de personalidad tiene que ver con un narcisismo exacerbado o sea un amor propio exacerbado que excede al amor propio que tenemos los seres humanos en la cotidianidad tiene que ver con la impulsividad con sentimientos de agresividad son como características de la psicopatía en general ¿sí? porque no me tendría que detener y esto se manifiesta que y también la no necesidad de ayuda como que no no consideran ¿para qué quiere un psicólogo? no lo necesitan entonces no lo solicitan no lo piden en el caso de las adultas que no van como por rutina a la interconsulta con salud mental nosotros está habilitado el servicio de salud mental pero como no van por rutina no se observan ese tipo de situaciones debería poder ahí está donde es importante los familiares en la asistencia a la maternidad porque el familiar puede venir y decir mira vos sabés que ella no le está dando mucha bola al embarazo no sé no se aísla no quiere contar lo que pasó no está como conectada con el bebé porque ella no lo percibe así la persona que lo está viviendo no lo percibe así entonces en ese sentido cree que eso que está haciendo está bien está consciente de que eso está bien según su criterio porque tiene la psicopatía lo que tiene es que tiene una escala de valores propias que excede a la escala de valores que tenemos en comunidad y a las leyes que es otro siempre están ahí al filo de la delincuencia bueno Juan Pablo muchas gracias gracias por toda la información brindada igual vamos a seguir conversando para poder ampliar más dudas que tengan al respecto muchas gracias cuando quieras Estefanía sé que la sociedad hoy está muy movilizada por todas las situaciones también quiero recordarle de paso que el 10 de octubre es el día internacional de la salud mental que vamos a estar desde el servicio de salud mental de la maternidad a través de las redes del hospital dando información de qué hacemos de este tipo de patologías también para socializar para que toda nuestra comunidad vaya siendo por ahí también más receptiva al mensaje de la salud mental así que estén prestandole atención a las redes del hospital en el facebook que estamos todo el tiempo en el instagram también eso me estoy recordando como para que puedan mirar y ver de qué se va a tratar y justo tenemos el 13 el día del psicólogo que todo nuestro equipo está conformado por psicólogos como también vamos a estar en esa semana completa haciendo una campaña de promoción de lo que es la salud mental perinatal que es todo lo que engloba al embarazo al parto y al puerperio todos los valores de salud mental de esos tres periodos que incluyen a la psicología perinatal vamos a estar trabajándolos próximamente en las redes del hospital como para poder compartir con todos perfecto muchas gracias Juan Pablo muy interesante gracias a vos Estefanía ¿Qué es lo que